De ahí que cumplan con las actividades que yo les voy a plantear durante el proceso de la clase. Para mi alumno que cuando yo pregunte no me responde, para mi alumno que no está en clase. ¿Ya? Por eso es que les estoy recalcando y les estoy manifestando que si no conocen, me la digan. No me digan, ¿sabes qué? Profesora, no sé, no recuerdo, no entendí. ¿Ya? Pero si ustedes se quedan callados y no se salen de la reunión, ahí también no voy a saber. Pues no, para mí nunca estuvieron en clase. ¿Ya? ¿Quedamos en eso? Sí. Ya, muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, tocando un tema muy importante para iniciar con los temas. ¿Qué es la comunicación? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir para ustedes, o sea, no sepa, Giovanna, Yajaira, Lidia, Wilber, Kenji, Jefferson, ¿qué será para ustedes la comunicación o qué entienden por comunicación? Cualquiera de ustedes. ¿Qué entienden por comunicación? ¿Qué quedará decir la palabra comunicación o qué será comunicarse? A ver, Kenji, activen su micro, nada más. A ver, Kenji. Ah, ya, no, no hay ningún problema. Si no, pueden ver su micro por mensaje como Kenji. Y a ver, ¿qué es la comunicación para ti, Kenji? ¿O qué entiendes por comunicación? Ya, muy bien. Kenji, la comunicación es el diálogo entre dos personas a más. Ya, muy bien, excelente. Giovanna, 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 La Torre, Yajaira, Nayeli, Yajaira, Ofelia, Lidia, 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 Rosa. A ver, chicos, respondan, por favor, ¿ah? Estoy tomando asistencia de esa manera yo. Giovanna, ¿para ti qué es la comunicación? A ver, este, la comunicación es un diálogo muy importante, este, va en las personas para poder comunicarse sobre algunos temas, sea de trabajo o sea de cualquier cosa. Ya, muy bien, excelente. Jefferson, ¿querías hablar? ¿Qué es la comunicación? Jefferson. Wilder, ¿sahid? A ver, Lidia, levantaste la mano. Muy bien, Wilder, a ver, ya, ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la... Buen día, Lidia. Lidia, a ver, ¿para ti qué es la comunicación? La comunicación es comunicarse o comunicar a una persona como el sector y el emisor. Es como un diálogo a través de una persona. Ya, excelente. Muy bien. A ver, chicos, para aclararles nomás, ¿no? Cuando yo les vaya a plantear una pregunta, está bien, Lidia, excelente. Cuando yo les vaya a plantear alguna pregunta, respondan lo que ustedes consideren que para ustedes es la definición, ¿ya? No se preocupen mucho en querer responder correctamente. Me parece que por eso es que no están respondiendo varios de ustedes. Si yo les planteo una pregunta, ustedes díganme, la comunicación, bueno, profesora, para mí la comunicación es comunicarnos. Listo. Así yo voy a saber qué tanto de información conoces, ¿ya? No te estreses ni mucho menos te asustes. Ah, no, la profesora me pregunto, tengo que buscar en Google. No. Ustedes responden lo que ustedes consideren, que para ustedes sea la definición, ¿ya? Muy bien. Wilder también nos dice, es la acción de intercambiar información. Y sí, todos han coincidido y todos manifiestan que es conversar, manifestar una cierta información, tanto de un emisor hacia un reset, porque ya son parte de la comunicación, de los elementos de la comunicación. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que la comunicación es un proceso que nosotros o los seres humanos, o no solamente los seres humanos, realizamos para transmitir una información de una entidad a otra o de una persona a otra, ¿ya? Normalmente o antiguamente se le conoce como intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información, ya sea cuando nos comunicamos mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales. Entonces, a ustedes, cuando se les pregunto, ¿qué es la comunicación? Ustedes dirán que la comunicación es el intercambio de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información, pero es el intercambio, ¿ya? De una persona a otra o de una entidad a otra, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora, ¿por qué profundizamos mucho en lo que es la comunicación? Porque nosotros debemos tener claro qué es lo que hacemos cuando nos comunicamos. Nosotros cuando nos comunicamos no solamente manifestamos una noticia, ¿cierto? Porque nosotros nos podemos comunicar para manifestar, por ejemplo, cómo nos estamos sintiendo ahora. Si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos, no sé, festejando algo o para hacer una invitación. En todo momento hacemos uso de la comunicación, ¿cierto? Ya sea, por ejemplo, que yo llame a través del celular y manifieste a través del habla qué es lo que estoy deseando. O quizás a través de la escritura cuando escribo por el WhatsApp, por el Facebook, ¿cierto? O quizás a través de señales que yo estoy manifestando algo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy incómoda en un evento, no voy a agarrar y voy a agarrar el micro y voy a decir, ay, me siento mal, esto es horrible, que no sé qué, ¿cierto? A una persona de confianza le manifestaré mi incomodidad con alguna señal que haga para yo retirarme, ¿cierto? ¿O no? ¿Sucede eso o no, chicos? Sí. Entonces, ahí, ¿nos estamos comunicando o no? Sí, profesora. Claro, nos estamos comunicando. Muy bien. Entonces, esa es la comunicación, ¿ya? El intercambio de información, ¿ya? Ya sea de pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información, ya sea usando el habla, la escritura o algún otro tipo de señal, ¿ya? Eso quiero que quede claro. Ahora, ¿qué características tiene la comunicación? Uno, verbal, ¿ya? La comunicación verbal, cuando nos comunicamos de manera oral, se podría decir. Uno, es espontáneo. ¿Por qué diremos que es espontáneo? Chicos, ¿por qué creen que diremos que es espontáneo? Activen su micrónoma, chicos. Como estoy compartiendo pantalla, no puedo visualizar quién levanta la mano o quién no. Activen el micrónoma o escriban en el chat. Pero ahora, si no me equivoco, verbal es, ¿le hablamos a lo que son puras señas? No, no. Verbal es cuando hago uso de la oralidad o de la escritura. A ver, ¿por qué diremos que la comunicación es espontánea, chicos? ¿Qué quedará decir eso? ¿Qué quedará decir cuando decimos que la comunicación es espontánea? ¿Qué nos estamos expresando? No, no, no. Acá no les estoy preguntando qué es la comunicación verbal. Lo que les estoy diciendo es que una de las características de la comunicación es que es espontánea. Es como si yo te dijera, ¿no? Kenji es hermoso, por ejemplo. Pero yo, ¿por qué digo que Kenji es hermoso? ¿Por qué estoy dando esa característica? Entonces, la misma pregunta es, ¿por qué decimos que la comunicación es espontánea? ¿Por qué creen ustedes? Eh, no. No, Kenji. Porque describimos algo, no. No tiene nada que ver eso. A ver, chicos, decimos que es espontánea la comunicación porque sucede sin planificación, ¿cierto? Por ejemplo, en la mayoría de los casos, quiere decir ello, ¿ah? Porque, por ejemplo, si es una clase, un docente planifica para ver qué es lo que va a manifestar durante su clase. Exacto, Will, lo que acabo de decir, sucede en la mayoría de los casos sin una planificación, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú vas por la calle y te encuentres con un amigo o una amiga, no vas a ir y manifestarle y vas a sacar tu papelito y vas a ponerte a escribir todavía, y le diré, ah, ya mira, me encontré con mi amigo y le diré esto, 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 ¿te pones a hacer eso todavía para comunicarte? ¿Qué es lo que pasa? Utiliza modismos también, ¿ya? Modismos o dichos, ¿qué quiere decir ello? Que utiliza esas manifestaciones propias de la persona, de una sola persona, ¿ya? De dónde se haya criado. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Ya chicos? Entonces, cuando nosotros decimos que utilizan modismos o dichos, son aquellas formas de comunicarnos de cada persona, ya los empleas. Hay una acción corporal. Hay una acción corporal. ¿Por qué decimos que hay una acción corporal? Porque al momento de nosotros comunicarnos, nos gesticulamos, nos movemos, dependiendo también la información que nosotros queremos manifestar. ¿Cierto? Muchas veces cuando nosotros nos queremos comunicar con un amigo, quizás, no sé, pasó algo que a ese amigo le vaya a interesar mucho, hacemos gestos, pero también nos movemos corporalmente para explicar la forma. ¿Cierto? Ahora, y utiliza nuevos significados. ¿Qué quiere decir ello? Que la comunicación a la información que yo me vaya a manifestar se va a adecuar dependiendo al contexto, a los diferentes contextos. ¿Ya? Por ejemplo, que yo manifieste y diga, esto de utiliza nuevos significados, se va a relacionar mucho dependiendo en el contexto en el cual nosotros nos estemos manifestando. Y también va a manifestando. Y también va a depender mucho del lugar. Porque, por ejemplo, si yo te digo, ¿estás al lado a aquel joven? Porque todo le va mal. ¿Ahí qué me estoy refiriendo? Que ese joven está de muy mala suerte. ¿Cierto? Pero, en otro país, por ejemplo, si tú dices en Chile, si no me equivoco, dices, ¿estás al lado? Está significando, ahí no significa que la persona tiene mala suerte. Ahí significa que lo que tú vayas a comprar, por ejemplo, ¿estás al lado la falda? Significa que está caro, que está carísimo. Entonces, se adecua estos significados al contexto en el cual nosotros nos estemos refiriendo o también del lugar. Hasta aquí, ¿alguna consulta, chicos? Hasta aquí, ¿alguna duda hasta aquí? Hasta aquí. ¡Gracias! Muy bien, chicos. Muy bien, excelente. Si hay dudas, por favor me pregunten. Entonces, hasta ahí las características de lo que es la comunicación. Lo que nosotros sí debemos de tener en cuenta siempre, y por no decirlos, aprendérnoslo o memorizándonos, es el propósito de la comunicación. Todo acto comunicativo va a tener cuatro propósitos, ¿ya? Cuatro propósitos fundamentales. La comunicación va a tener cuatro propósitos fundamentales que nosotros debemos tener en cuenta. Uno, el primer propósito es informar. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, su propósito fundamental siempre debe de ser de informar, de dar a conocer algo, una nueva información, que sea interesante, ¿ya? Que sea interesante. Porque si no es interesante, no va a cumplir con los otros propósitos, como por ejemplo, el de entretener, el de persuadir o el de actuar. Por ejemplo, ¿qué tiene que ser también el acto comunicativo? Eso debe de entretener. Para que entretenga debe de ser una nueva información, algo que la otra persona no conozca, ¿sí? Ahora, persuadir, llamar la atención, que sea interesante. Esos son los propósitos que nosotros debemos tener al momento de comunicarnos. Y como nos damos cuenta que la comunicación no está llegando con sus cuatro propósitos, es porque no vamos a observar, por ejemplo, al receptor que está, no sé, aburrido, que no te toma importancia, o que, por ejemplo, tú le estés comentando algo y esa persona te llega a ignorar. De esa manera yo me voy a dar cuenta si es que estoy cumpliendo o no con el propósito, ¿ya? Y por último, el de actuar, ¿ya? El de actuar, de planificarse o el de manifestar. ¿Qué estamos haciendo cuando manifestamos algo? Actuando, ¿ya? Entonces, tiene cuatro propósitos. Informar, entretener, persuadir y actuar. Esos cuatro propósitos debe de cumplir el acto comunicativo o la comunicación para nosotros poder lograr una comunicación eficaz, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta aquí quedó claro, ¿verdad? Con los propósitos. Chicos. Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿ya? Esos cuatro propósitos. Informar, entretener, persuadir y actuar. ¿Sí? Es fundamental esto, chicos, porque como les decía, cuando nosotros nos comunicamos, vamos a ver que nuestra comunicación no está siendo eficaz o no está siendo ni siquiera entretenida y no persuade a mi receptor. Así sea nuestra pareja, nuestro familiar, papá, mamá o nuestro hijo, debe de cumplir con los cuatro propósitos. Porque si no, no se te va a escuchar, no se te va a comprender quizás el consejo que tú estás dando o la información que tú estás manifestando, ¿ya? Ahora, vamos a conocer los diferentes tipos de comunicación que nosotros empleamos, que seguramente lo estamos empleando en nuestra vida diaria, pero que cada uno de nosotros no conoce el nombre específico que le corresponde. Por ejemplo, tenemos la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal. Entonces, cuando a ustedes en un examen se les plantea y se les coloque, identifícame de los siguientes actos comunicativos, qué tipo de comunicaciones, si es lingüística o no lingüística. Entonces, ustedes ahí no se van a hacer mucho alboroto, ni mucho menos se van a poner a pensar qué será la comunicación lingüística. Es lo mismo que decir la comunicación verbal, comunicación lingüística o comunicación verbal. Cuando nosotros vamos a emplear o cuando nos comunicamos tanto de manera oral y también de manera escrita. Estas dos formas, cuando nos comunicamos. Cuando nosotros nos comunicamos de esas dos formas, ¿ya? Entonces, si yo te hablo de comunicación lingüística, ah, ya, profesora, es cuando yo me comunico de manera oral y escrita. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tipo de comunicación estamos empleando? ¿Lingüística? ¿Lingüística, cierto? Pero, ¿de qué forma? ¿Oral? ¿Oral nada más? Oral y... Y escrita, oral y escrita. Oral y escrita, de las dos formas, ¿cierto? Porque yo les estoy compartiendo una pantalla que ustedes pueden visualizar y leer también parte de la información, ¿cierto? Pero al mismo tiempo yo les estoy hablando. Entonces, de esas dos formas, si yo me comunico de manera oral y de manera escrita, es que estoy empleando la comunicación lingüística o también llamada la comunicación verbal. Es como si fuese su segundo nombre. Ya, por ejemplo, nosotros nos podemos llamar, ¿no? Yulisa, Stephanie Yulisa, por ejemplo. Stephanie es también Yulisa. Es la misma persona. Lo mismo sucede con los tipos de comunicación. Comunicación lingüística es lo mismo que decir comunicación verbal. Ambos tienen la misma definición. Ya, por ejemplo, una conversación telefónica o la comunicación entre el autor de un libro y su lectura. Ahí también hay una comunicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya el escritor o el autor del libro ha escrito su historia, quizás, ¿no? Ha escrito una historia de la cual yo, por ejemplo, que soy el lector, al leerlo voy a comprender y voy a analizar esa historia. ¿Se está comunicando o no? ¿El autor del libro se comunica o no conmigo? ¿O necesariamente necesito que el autor de ese libro se encuentre físicamente conmigo? ¿No se está comunicando o sí se está comunicando? Sí, sí se está comunicando, pero de manera escrita, ¿cierto? No oral. Porque él no está físicamente conmigo o él no me está contando la historia de manera oral, ¿cierto? Yo estoy conociendo su escrito, su historia que él ha planteado a través de su libro. ¿Ya? Entonces, sí hay una comunicación. Entonces, la comunicación, acá, la comunicación lingüística, también llamada verbal, es cuando nosotros nos comunicamos de manera oral y escrita. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, lo contrario a ello va a ser la comunicación no verbal. ¿Qué será la comunicación no verbal? 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 por colores también más que todo esto se va a tratar de los de los objetos ya por ejemplo lo que les decía al inicio cuando yo estoy incómoda por algo cuando yo esté incómoda por algo voy a querer manifestarlo pero a través de sí como les decía no al inicio cuando yo me estoy comunicando o cuando yo esté a no sé no me agradó quizás la comida que es lo más frecuente cierto no me agradó tomar alguna bebida alguna comida pero yo para no ser mal educada cierto yo no voy a agarrar que fea comida no voy a decir si estoy yendo de visita quizás algún lugar cierto pero voy a hacer un gesto cierto que si tú lo observas vas a decir a no a ella no le gustó tal comida cierto o no o no le agrada es que entonces ahí por ejemplo cuando tú estás observando ese gesto de mi persona vas a saber automáticamente que no me está agradando quizás lo que estoy comiendo entonces ahí también estoy comunicándote pero sin necesidad yo no he tenido la necesidad de hablar ni escribirte nada ni decirte sabes que no me gusta esta comida simplemente hecho un gesto o por ejemplo no lo que comúnmente sucede yo estoy no sé me pasó una desgracia y me encuentro muy triste y me voy así al trabajo pero yo no le comento nada a nadie pero automáticamente ellos se van a dar cuenta que me encuentro mal porque voy a llegar con un rostro fuera de lo común de tristeza cierto entonces ahí también te estás comunicando porque la otra persona va a interpretar ese gesto ahora cómo se da la comunicación mediante los colores también que es una comunicación no lingüística por ejemplo el de los semáforos el de los semáforos el semáforo habla o por ejemplo está con audio que te indica pasa detente espérate un minuto te indica o solamente está con colores chicos con colores cierto que tú ya conoces el significado de esos colores para saber si te tienes que detener si te tienes que tienes que cruzar o esperar unos segundos porque ya va a cambiar el color cierto entonces también ahí hay un acto comunicativo cierto pero a través de los colores ya ahora señales las señales es cuando por ejemplo eso sucede mayormente entre conductores porque porque el conductor va manejando por una ruta quizás larga y en el transcurso en el trayecto de esa ruta se va a encontrar diferentes tipos de señales cierto banderines por ejemplo que te indican que cerca hay un rompe muelle que hay una curva peligrosa que tienes que girar a la derecha a la izquierda poco hay un conjunto de curvas consecutivas cierto entonces ahí también te estás comunicando o se están comunicando cierto pero no es necesario que tú o haya un audio hay una persona que te indique eso simplemente es a través de las señales entonces ese tipo de comunicaciones que nosotros realizamos sin usar ni la oralidad ni la escritura se le conoce con el nombre de comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal ya hasta aquí alguna duda chicos ninguna verdad muy bien luego tenemos la comunicación según la relación entre emisor y receptor por ejemplo qué es lo que observan en la imagen que les estoy planteando ahí que observan chicos chicos que observan ahí en la imagen chicos y a jaira yovana lidia carina miguel ángel que observan en la pantalla una persona que está mirando su propio ya muy bien ya sea una conversación sola o con el mismo exacto y cómo me percato de eso porque ajá que se está dando un consejo a ver cómo me percato eso porque en la parte del rostro de la persona que les estoy planteando no tiene el rostro porque está viéndose así mismo ese tipo de comunicación cuando tanto una sola persona cumple la función de emisor y receptor a la vez se le conoce como la comunicación intrapersonal intra de interno de nosotros y este tipo de comunicación mayormente sucede a modo de reflexión o formas de monólogo porque decimos a modo de reflexión por ejemplo a mí me pasó una desgracia pero yo no quiero comentarlo con nadie me encierro en el cuarto y empiezo a hablar en voz alta cierto pero conmigo misma cierto digo ay por qué hiciste esto si lo hubieses hecho así nos ha pasado no chicos les ha pasado a ustedes o no sí verdad muchas veces nos sucede o quizás no hablamos pero si lo pensamos cuando estamos solos cierto entonces a veces vociferamos en voz alta lo que estamos pensando pero al encontrarnos entonces ese tipo de comunicación en cuanto el emisor y receptor cumple la función digo cuando la misma persona cumple la función de emisor y receptor a la vez se le conoce como comunicación intrapersonal que es uno solo ya y lo contrario a ello cuál será lo contrario a la comunicación intrapersonal va a ser la comunicación interpersonal cuando van a ya va a haber un intercambio de información entre dos o más personas cuando ya va a haber una respuesta o una opinión distinta a la de nosotros esa comunicación se le conoce como la interpersonal mejor dicho cuando intervienen más de una persona dentro del acto comunicativo por ejemplo el diálogo en la calle o la lectura de un periódico ya luego tenemos según el espacio que quiere decir según el espacio según el lugar donde compara que comparte tenemos la comunicación directa o también llamada la comunicación próxima ya aquí llamamos comunicación directa comunicación próxima es cuando hay una proximidad física entre el emisor y el receptor mejor dicho es cuando los las personas que están conversando comparten el mismo ambiente el mismo lugar ese tipo de comunicación se le conoce como comunicación directa ya por ejemplo una clase de literatura o una conversación entre esposos cuando por ejemplo ustedes estaríamos en el colegio en el salón de clases cierto estaríamos en un mismo lugar porque tanto mi persona como ustedes encontrarían en el salón de clases se encontrarían en el salón de clases cierto entonces ahí sí va a haber una comunicación directa o también llamada comunicación próxima si tenemos una comunicación directa lo contrario a ella cuál será indirecta exacto la comunicación indirecta que cuál va a ser cuando nosotros tenemos una comunicación cuando no compartimos el mismo ambiente el mismo lugar que también se le conoce como comunicación a distancia lo que nosotros estamos teniendo ahora cierto cómo es nuestra comunicación directa o indirecta 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 porque por ejemplo yo estoy en mi casa si en mi habitación ustedes no sé pueden estar en la calle están en su trabajo están en su cocina no se están en la selva algunos algunos están en lima algunos en arequipa estamos en diferentes lugares cierto pero nos está llegando igual información a través de que de una máquina pero tenemos una comunicación indirecta una comunicación a distancia y de esa forma nace lo que hemos llamado en pandemia una educación a distancia por eso decimos que el colegio tiene una educación a distancia porque yo me puedo conectar con alumnos de diferentes lugares cierto para que para que les llegue una misma información sí entonces que dice acá que se produce cuando el emisor y receptor no tienen proximidad física lo que les decía no cuando no comparten el mismo ambiente el mismo lugar por ejemplo la conversación por el teléfono si yo llamo algún familiar que está en lima yo estoy en guaras lima guaras no hay una proximidad cierto entonces una comunicación indirecta directa ya ese según el ambiente ahora según la dirección de cómo el mensaje está siendo transmitido está siendo enviado tenemos dos también la unidireccional unidireccional es cuando va a haber una persona que va a enviar el mensaje pero este último no va a responder ya no va a mejor dicho no van a cambiar opiniones por ejemplo la lectura de un periódico en el periódico hay muchos aspectos muchas partes en las cuales escriben diferentes guionistas cierto entonces pero yo no sé escribieron sobre política lo que actualmente está pasando en el perú pero yo no comparto la misma opinión no sé en esa en esa parte de lo que han escrito dice no que la el gobierno de dina boluarte es el mejor que haya sucedido en el perú lo plasmas y en el periodo pero yo no comparto esa misma opinión yo voy a poder resultar con la persona que lo ha escrito no no voy a poder hacer eso no voy a poder hacer es ya entonces por eso es unidireccional llega a una o bueno llega a una gran variedad de personas no ya entonces no va llega así pero de manera directa unidireccional una sola dirección ya y lo contrario a ello vamos a tener la bidireccional en el que tanto la persona que informó como la que está recepcionando va van a poder entre los dos intercambiar información por ejemplo la de nosotros qué tipo de comunicación será unidireccional o bidireccional 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 porque que estamos haciendo nosotros estamos compartiendo información pero a la vez estamos intercambiando manifestando nuestras opiniones ya por ejemplo si nada más fuese o bueno lo que ahorita también hay no hay una clase grabada ahí por ejemplo durante la clase ustedes pueden observar si la clase pero no pueden quizás en el momento no están observando la clase y les causa una duda quizás a una parte que no se explicó quizás muy bien para ustedes ustedes van a poder ahí preguntarme ahí personalmente no boca no boca no chicos no van a poder ahí sería por ejemplo la una comunicación unidireccional ya muy bien hasta aquí algunas dudas chicos alguna duda alguna consulta no muy bien ahora según el tipo de emisor vamos a tener también dos de difusión y de medios o masas el de difusión es cuando solamente va a haber una persona informando una dando a conocer quizás algún tema a un grupo de una gran cantidad pero eso va a haber solamente una una persona que va a informar y de medios o masas es cuando va a ser cuando el emisor o no se vaya a ser un un organismo un organismo una institución grande se va a comunicar con el receptor por un inmenso grupo que quiere decir por ejemplo el de la televisión la televisión no llega solamente para mí o exclusivamente por ejemplo el canal 4 es exclusivamente para mí mi caso del lugar donde vivo nada más no verdad esto llega a nivel nacional a diferentes lugares una gran cantidad de personas muy bien hasta aquí alguna duda chicos respecto a los tipos de comunicación hemos visto lo que es comunicación lingüística comunicación no lingüística comunicación directa comunicación indirecta comunicación unidireccional bidireccional de medios o masas sí a ver ya bueno si no hay dudas muy bien excelente qué bueno que me hayan comprendido bueno ya que no hay dudas ustedes ahorita en estos pocos minutos que nos queda y para ver la asistencia de cada uno de ustedes me van a realizar ahorita unos 2 a 3 minutos no creo que les tome mucho me van a realizar un ejemplo por cada tipo de comunicación que acabamos de ver por ejemplo hemos visto la comunicación lingüística cierto entonces yo te voy a llamar no se llamo a por ejemplo yo llamo a giovanna registro su asistencia y ella me responde no me dice le digo a ver tu ejemplo y me dirá ya profesora cuanto es comunicación lingüística es por ejemplo el hecho que yo me encuentro con mi amiga en la calle y nos pongamos a conversar de lo que le está pasando a ella ahí es una comunicación lingüística yo te diré por qué por qué porque estoy empleando la oralidad no sé y ahí karina le pregunto a ver un ejemplo de comunicación no lingüística ella me dirá profesora a ver cuando allá cuando me compran un carro y la expresión que yo hago lo primero es sonreír o saltar de felicidad pero sin manifestar ninguna frase nada simplemente sonrío cierto sonríe o lloro me alegro así exuberadamente cierto entonces ahí que estoy empleando es una señal de alegría entonces una comunicación no lingüística y así ustedes elijan qué tipo de comunicación solamente tres minutos para ello y uno a uno voy a ir llamando bien Gracias. 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 Ya, muy bien. Terminaron, ¿verdad? A ver, Kenji, tu ejemplo y qué tipo de comunicación has elegido. A ver, nos dice unas clases, nos citó unas clases. Clases muy interesantes, ¿ya? No sé, ya. ¿Qué tipo de comunicación es esa, Kenji? ¿Qué tipo de comunicación están empleando? Comunicación, mejor dicho, comunicación lingüística, ¿ya? Excelente, Kenji. Kenji presente. Ya. A ver, Yajaira. Yajaira Ofelia. Karina Díaz. Karina. Karina. Karina no está. No está. ¿Quién ya está? Lidia Rosa. Claudio. Lidia Rosa. Claudio. Lidia Rosa. Lidia tampoco. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Espinosa. Rocío del Pilar. Y Suiza. A ver. Y A A. Y A. Y. 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 verbal cuando hago una llamada telefónica o un silbido, un libro digital o un formato de papel, escritura de una carta misma. ¿Ya? Pero cuando tú me haces, por ejemplo, una llamada telefónica al ser comunicación lingüística, ¿qué tipo de comunicación también es, Willer? Aparte de ser comunicación lingüística. Por ejemplo, nosotros ahorita nos estamos comunicando a través de la oralidad y de la escritura. ¿Qué tipo de comunicación es? Comunicación lingüística, ¿cierto? Pero aparte, por el espacio, ¿qué tipo de comunicación es? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Indirecta, ¿cierto? De difusión unidireccional, bidireccional. ¿Unidireccional o bidireccional, chicos? Es bidireccional, porque recuerden, unidireccional no hay respuesta, ¿cierto? Pero bidireccional es cuando ya intercambian información, hay respuesta. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos, los que me han respondido. ¿Ya? Entonces, recuerden, ¿la comunicación qué es? El intercambio de información. Aparte, tiene cuatro propósitos fundamentales. El primero de ellos, ¿qué es? Informar. Luego debe de persuadir, ¿cierto? Debe también de ser, dice, entretenida y actual. Esos son los cuatro propósitos. Hemos visto la comunicación lingüística cuando vamos a comunicarnos de manera oral y escrita. La comunicación no lingüística cuando usamos gestos, señas, señales, colores, sonidos, íconos. ¿Ya? Todo lo que nosotros empleamos, pero sin necesidad de escribir o hablar. ¿Ya? Esa es la comunicación no lingüística o no verbal. La intrapersonal es cuando nosotros mismos cumplimos la función de emisorio y receptor a la vez. ¿Ya? Cuando nosotros conversamos con nosotros mismos. Luego tenemos la comunicación inter, digo, la comunicación interpersonal, que es lo contrario a la intra, ¿no? Interpersonal cuando ya existen más de dos personas. Y la directa es cuando, o próxima, es cuando compartimos el mismo espacio. Y cuando no compartimos el mismo espacio, es indirecta, la que nosotros ahora estamos teniendo. La unidireccional es cuando no responden el receptor y la bidireccional es cuando ya vamos a intercambiar información. Luego tenemos el de difusión y el de medios o masas. Muy bien, chicos, hasta aquí alguna duda, alguna consulta respecto al tema que hemos desarrollado. Algo que no haya quedado claro o todo está claro. Todo está claro. Todo claro. Muy bien, chicos, ha sido un gusto trabajar con ustedes para la siguiente clase. Por favor, les voy a pedir mucha más participación de todos ustedes para que la clase sea entretenida y un poco más didáctica y no se aburran también ustedes. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase.